Música Mano derecha a la Antegoliet Mano derecha a la Antegoliet Mano derecha a la Antegoliet ¡Gafra! ¡Gafra! ¡Siempre de frente con el valiente! ¡Gafra! 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 en el escalón para la primera siempre de frente con el valiente, siempre de frente con él siempre de frente con él, Javier Mierma vamos arriba con él, artista, vamos arriba con él así de arma, así la rodillita quieta no votar señores, no votar por favor vamos arriba con él revela que se basa en el aire ¡vamos arriba! aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dejarse el hombre de pata, eh! ¡Hay que seguir, Javier ahí! ¡Hay que seguir mi arma! ¡Vamos arriba con el artín! ¡Vamos arriba con el artín! ¡Va a la derecha en anteboliente! ¡No veo de la marcha en la trasera! ¡No se lo han llevado ustedes para atrás, eh! ¡Vamos a la derecha! ¡Gracias! ¡Va a la derecha! ¡Va a dejarlo, eh! Un pequeño tirón ahí atrás, ¿no? ¡Estoy bien! ¡Y bueno de la derecha! ¡Va a la derecha en cuanto a la derecha! ¡Suave, eh! ¡A ver! ¡Sigue muy suave, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mala derechada! ¡Bueno, bueno! ¡Está de frente con el poco a poco! ¡Un pito! ¡No le coge, no le coge, Javi! ¡Que tenemos aquí la cofradilla! ¡No le coge, no le coge! ¡Tenemos la cofradilla aquí! ¡No le coge! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No corre, no corre! ¡Hola, la gente buena me ha armado! ¡Bien, valiente, bien! Siempre con pendiente al trabajo, así, artista, así. ¡Muchas gracias, valiente! ¡Muchas gracias, valiente! ¡Bueno, bueno! ¡Un poquito! ¡Me voy a sentadito al cielo siempre! ¡Bueno, irse aguantando un poco! ¡Para el 6! ¡Ahí, tío! ¡Ahora, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La traballadera, Manolo! Javi, ¿sí? Javi, ¿sí? Javi, ¿sí? 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 Sí Y ahora que está aquí el palo de primera Ya ve, vamos a ponerlo No hay que quitarlo de cinto, eh ¿Qué? ¿Quieres arrepiarlo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Para clavar en la cruz Oye a mi Cristo Y esparraguero Ay, 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 para clavar en la cruz hoy a mi Cristo y Esparraguero. Gracias. 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 Gracias.